Luego de explotarlos durante años y a propósito de la reconversión laboral, decenas de carreteros ahora aparecen decididos a devolverle atenciones a sus caballos, los curan y buscan quien los adopte. Todos se reunirían en el sector de San Joaquín, donde guardan sus carretas. El camino los conduciría a la vereda Pasquilla en el sector rural de Ciudad Bolívar. Aquí lo recibirían funcionarios de la Unidad Rural de Atención Técnica Agropecuaria de esta localidad. La capacitación sirve de mucho para aquellas personas que nunca han tenido una inducción, por decirlo así nomás, la inducción del manejo del equino. La invitación a una capacitación que hacíamos hoy, pero también teníamos el interés de que ellos se animen a que los caballos que ellos quieren mucho puedan venir acá, si se pueden adoptar acá en la zona, en la misma localidad de Ciudad Bolívar, ellos puedan venir a visitar sus caballos y ver en qué condiciones quedan. Capacitación que contó con la presencia de expertos veterinarios y profesionales del herraje. Son 80 clases de herraduras las que se utilizan en los equinos de acuerdo a su necesidad. Mejorar la salud y la presentación de estos ejemplares permitirá que se puedan encontrar con facilidad quienes los adopten. Estamos dispuestos a mantener al menos dos caballos que nos entreguen como los adoptantes que queremos ser. Son los últimos días que le quedan a estos amigos carreteros en su vehículo de tracción animal para pasar a un vehículo de tracción vehicular. Desde Ciudad Bolívar, Calle Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital.